hola chicas cómo están pues miren aquí el otro día estuve viendo un vídeo de rtm de estrellita no sé cómo se llama la línea no sé si se llama así pero vi que tenía unos vasitos como estos y me di a la tarea de buscarlos entonces yo le puse vean y se cayó se cayó se cayó yo le puse de estos frijoles así rojos que son de colorines y también le puse alubias para que contrastara o sea las blanquitas son alubias estas y estas estos son colorines entonces ya se cayó uno que no sé dónde allá lo vi se lo vuelvo a echar y ya vemos se los pongo pongo mis rochas aquí en el frasquín bueno no todas o sea unas estas no las estaba usando son las de la las de la copia de no sé si sea una copia pero yo creo que sí estas de shuomura están buenas eh la verdad yo las gané en un en una en una subasta de mercado libre y ahí ya las compré y no me acuerdo cuánto me gustaron que pero creo que 400 entonces ya quedan así y le tomé la idea a esta niña quedan los frijoles blancos y los frijoles rojos y se ven así como que bonitos bueno pues esa idea la vi en el canal de estrellita ahí si se la quieren ir a pasar a ver y si no pues de modo a mí miren quién está aquí cletorix saluda hijo dile hola chicas hola chicas bueno pues nada chicas aquí esta es la nueva la nueva casa se acuerdan que les enseñé ahí está el jardín sin medio feito y para allá arriba como yo yo duermo en el segundo piso pues allá arriba fue donde les enseñé la el volcán pues volvemos otra vez a las brochas y así quedaron bye 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 bye